En el marco de la instalación y toma de protesta a los integrantes del Comité de Planación para el Desarrollo Municipal de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, anunció una importante inversión del presupuesto 2013 para realizar obras en beneficio de los tuxtlecos. Me da mucho gusto el día de hoy estar con ustedes para reafirmar nuestro compromiso y nuestra prioridad de trabajar por Tuxtla Gutiérrez, hacerlo en unidad, hacerlo en equipo, pero sobre todo hacerlo con planeación y con resultados. Aquí con la participación de todas y todos, impulsamos el desarrollo con acciones compartidas. Juntos estamos planeando las tareas comunes para darle rumbo y dirección al presente y al futuro de nuestro estado. El mandatario Chiapaneco dijo que se realizará una inversión de cerca de 300 millones de pesos en la pavimentación con concreto hidráulico de las principales avenidas de la capital, así como una inversión adicional de 49 millones de pesos para acciones de bacheo. Sabemos que esto no es suficiente, que se necesitan más recursos para pavimentar más calles de acorde a las necesidades que tiene este gran municipio. Sabemos que tampoco es suficiente los 49 millones de pesos que vamos a implementar en bacheo, pero sin duda es un avance y un esfuerzo muy significativo que estamos haciendo en Tuxtla Gutiérrez y que va a beneficiar a un gran porcentaje de la población. Además, informó que para la capital del estado se invertirán aproximadamente 117 millones de pesos para construir más espacios deportivos. Como lo hemos venido haciendo desde que iniciamos esta administración el día 8 de diciembre, poniendo las prioridades del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal en una misma sintonía, vamos a darle mayores resultados a la gente. Nuestro gobierno no dura dos meses, dura seis años y en esos seis años tengan ustedes la certeza que vamos a hacer muchas obras en beneficio de Tuxtla Gutiérrez, en beneficio de todos los municipios del estado de Chiapas, pero eso requiere una planeación, un orden y un gran esfuerzo y una gran inversión como la que vamos a realizar aquí en Tuxtla Gutiérrez. Agregó que en el marco de la Feria del Empleo 2013, que se efectuará el próximo 27 de febrero en el Parque Bicentenario de esta ciudad, se ofertarán 1.200 plazas laborales en cerca de 70 empresas para apoyar al empleo de las y los habitantes de Tuxtla. Para Radio y TV Chiapas.